En conocimiento de la ciudadanía esmeraldeña, este 12 de junio se conmemora el Día del No Trabajo Infantil o el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. Es aquí donde nosotros también, como municipio, como Mesa Cantonal de la Niñez, que junto con otras instituciones venimos realizando actividades en beneficio de la ciudadanía, perdón, diría la ciudadanía esmeraldeña, pero enfocada a la niñez. Entonces tiene que ver con lo que es restitución de derechos. Es por eso que nosotros, en cabeza de nuestra alcaldesa también, que ha estado preocupada por aquella problemática social, que aquellos niños que realizan actividad de trabajo infantil, hemos decidido realizar una jornada de sensibilización este día viernes 11 de junio a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y luego de 4 a 6 de la tarde. ¿Con qué objetivo es esta jornada? Esta jornada se realizará mediante, como decir, mímicas, dramatización, donde queramos nosotros transmitir un mensaje a aquellos padres que mandan a realizar trabajo infantil a sus hijos. Entonces, por este día sabemos que este es un día mundial, donde es una problemática que aqueja en América Latina, no solo en Esmeralda, no solo en el Ecuador, es una problemática mundial lo que es el trabajo infantil. Es por eso que nosotros como MESA también venimos realizando, les decía, estas actividades junto con otras instituciones, como Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, Aldeas Infantiles, el Consejo Cantonal, la Junta Cantonal, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras instituciones que quizás se me sale, se me quedan por allí, pero estamos nosotros con este fin de realizar actividad y transmitir un mensaje positivo a aquellos padres, porque la responsabilidad es de los padres, no de los niños. Son los padres los que traen los niños al mundo, son ellos los que deben de trabajar para llevar el alimento a los niños, no los niños deben de trabajar para llevar el alimento a sus hogares. En ocasiones el niño es huérfano o solo tiene la madre y la madre no tiene un trabajo y prácticamente él se constituye en el sustento de ese hogar. ¿Qué hacer? ¿Qué oportunidad tiene este joven? Porque es lo único, el sustento de la familia. Muchos de ellos se convierten en sustento de la familia. Ya, verá, nosotros identificamos mediante, como decir, un análisis social, identificamos, como decir, estas problemáticas, cuando a veces encontramos un niño que realiza aquella actividad verdaderamente porque su madre padece de una enfermedad castatrófica, porque su madre está enferma y no tiene, como decir, como lo expresa usted, es una madre soltera. Estos son casos que nosotros como instituciones y el gobierno nacional es allí donde nosotros debemos de darle la oportunidad de un bono, de una ayuda económica, de ofrecerle un emprendimiento, o esta madre para que trabaje, porque es ella. Bueno, si está en caso de una enfermedad castatrófica, darle un bono, ¿ya? O algo que ella se pueda fomentar y cubrir sus necesidades básicas. Es allí, pero cuando a veces encontramos casos de que una madre joven manda a su niño a trabajar, está ella mientras ella se queda en la casa viendo la novela, la mejor novela, o jugando bingo, jugando carta, entonces allí donde nosotros no compartimos, Fabricio, es allí donde nosotros vemos la problemática que afecta porque el niño en la calle está expuesto a muchas situaciones. ¿Ustedes le hacen un seguimiento a estos casos? ¿Han investigado que en Esmeralda existe esto? Claro, claro, por supuesto, Fabricio, aquí en Esmeralda hemos hecho, junto con el MIES, hemos hecho mucho seguimiento de estos casos, junto con el Consejo Cantonal, la Junta Cantonal, el Ministerio de Trabajo, hemos hecho seguimiento a estos niños, incluso hay algunos que ya están callejizados, que se les salen de las manos a los padres, otros que recién están iniciando esta jornada. Exactamente, y son niños que ni por mucho que se ha hecho un trabajo de sensibilización, de prevención con los padres, no se ha podido sacarlo de las calles, son aquellos niños que ya están incluso cogiendo otros vicios, ya están consumiendo sustancias sujetas a fiscalización, y es allí donde se nos sale de las manos a nosotros también. Pero que nosotros no podemos torcer el brazo, debemos de continuar y tratar de resolucionar esta problemática, porque le digo, se nos está expandiendo, y qué más ahora en esta situación de pandemia, donde los niños vemos que se ha incrementado una cantidad de... Ha aumentado, pero son extranjeros particularmente. Extranjeros y también nacionales. Sí, también los hay, pero sobre todo extranjeros. Extranjeros, porque es algo, lo que es el trabajo infantil y la mendicidad, es algo que en los últimos meses, diría yo, se ha incrementado aquí, a, como decir, a futuro, diría, o también a esta problemática que conlleva más que todo lo que tiene que ver con las personas en situaciones de movilidad humana. Entonces, está afectando, es una problemática que quizás los gobiernos están haciendo, porque todas las personas tenemos los mismos derechos, tanto extranjeros como nacionales tienen los mismos derechos, pero también debemos exigirles que tenemos las mismas obligaciones, ya. Entonces, también no pueden venir, como decir, a hacer lo que se nos dé la gana, ya. Entonces, por esa situación, nosotros queremos, como le decía inicialmente Fabricio, realizar esta jornada este viernes, junto con las otras instituciones, en cabeza también de la alcaldía, para que llegue este mensaje a aquella ciudadanía, a aquellas personas que contribuyen con el dinero, porque cuando nosotros damos dinero, estamos fomentando la mendicidad y el trabajo infantil. A veces decimos, no, porque nos da pena, porque, bueno, miramos a este señor que anda con el niño, bueno, pero entre más nosotros demos, más se incrementa, porque inicialmente eran pocos los que hacían la actividad de mendicidad y trabajo infantil. Ahora vemos que va incrementado. ¿Por qué? Porque les ha resultado esta situación que ellos están, este método que ellos están aplicando. Entonces, por eso, tenemos que no dar dinero a la calle. Y este es el mensaje que queremos transmitir este viernes, de no contribuir con el trabajo infantil ni con la mendicidad. Desde la mesa cantonal y desde el municipio, nosotros, ese es el trabajo que queremos hacer. A pesar de que tenemos muchas más actividades plasmadas, tenemos ya un plan de acción para, junto con el consejo cantonal, y una ordenanza que se ha trabajado junto con el consejo cantonal para erradicar o prevenir, diría yo, lo que es el trabajo infantil. Es por eso también, Fabricio, que nosotros como mesa hemos alzado una voz de rechazo y el día de hoy tenemos este manifiesto para que ustedes, como medio de comunicación, lo hagan conocer a la ciudadanía esmeraldeña, para que los padres hagan conciencia de que no deben de mandar a trabajar a sus niños. Porque está estipulado en el artículo 95 del Código de la Niñez que los padres que manden a trabajar a sus hijos pueden ser sancionados de 50 a 300 dólares. Cuando son padres y cuando son empleadores, pueden ser sancionados de 200 a 1,000 dólares. Lastimosamente, nosotros no hacemos cumplir estas normativas aquí en Esmeralda, pero junto con esta ordenanza, con la ordenanza que se está trabajando en el consejo cantonal, vamos a empezar a sancionar a aquellos padres. Sabemos que es difícil, sabemos, entendemos la situación económica y donde haya pobreza siempre va a existir trabajo infantil. Entonces, siempre, pero, hay que ver la situación, ya, porque es una cosa diferente que el niño, como en el caso que usted me ponía de ejemplo, que el niño tenga una necesidad, a diferencia que una madre o un padre obliga a su hijo a que vaya a trabajar y mientras él esté relajado en la casa. Entonces, eso es lo que queremos nosotros transmitir este mensaje, Fabricio. Ok, muchas gracias. Gracias, Fabricio.